La siguiente canción es de un señor Bueno, el señor que cantaba esta canción tenía mucho pelo Muy guapito él, pelo largo y rubio con risitos Y hoy no le queda ni uno Se llama Peter Franto y le vamos a recordar La siguiente canción es de un señor La siguiente canción es de un señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!